Ok, aquí estamos en el quinto video, respondiendo tus preguntas y nos quedamos con Típicamente Sonriente, ese nombre me gusta, Típicamente Sonriente. Ok, es un comentario sobre el video de cómo quitar un disco duro portátil y revisarlo en 7 pasos. Dice, hola, muy linda y clara tu voz, muchísimas gracias, muy amable de verdad. Una pregunta, cómo saber si las videollamadas, me imagino, se quedan en tu disco duro y si es así, se puede sacar una foto. Las videollamadas, bueno, las videollamadas, no sé en qué tipo de plataforma pudieras generarlo, no sé si con Skype o no sé si a lo mejor en Messenger con la cámara. Se pueden guardar siempre y cuando utilices tú algún tipo de software que soporte esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando tú estás hablando o cuando tú estás en línea, muy pocas plataformas te soportan estar grabando lo que tú estás haciendo. Pero depende de cuál es el software que tengas tú en ese momento y que esté soportándote para poder hacer la videollamada, ¿sí? Por ejemplo, el software que utilizo se llama Camtasia Studio. Este software graba lo que yo estoy haciendo en la computadora. Ese tipo de software te puede servir. Ahora, hay otro software que se llama Jink, J-I-N-G. Te lo voy a poner aquí, ¿sí? Aquí está. Jink es de la misma empresa que hace el programa que yo utilizo. Es el Camtasia Studio. Este es el Jink. Tú puedes bajarlo. Es libre. Hay una aplicación que es totalmente gratuita. Tú la bajas y tú puedes grabar hasta 5 minutos de video de lo que estás haciendo en pantalla. Eso te puede ayudar para que tú puedas hacerlo. Igual, de la misma manera, tú puedes capturar fotografías y todo eso de lo que tú estás haciendo con este mismo. O también con la versión de Word, Excel o PowerPoint 2010. ¿Por qué? Mira. Voy a abrir Word. Cuando tú utilizas la herramienta de insertar o la opción de insertar, hay un apartado que se llama insertar imágenes, tablas, etc. Pero hay un apartado que se llama captura. Ese apartado de captura, tú le das un clic y aquí, fíjate, viene ventana disponible. Te captura la ventana disponible. Si le doy un clic aquí, fíjate lo que me va a hacer. Automáticamente me captura la ventana que está en el navegador, que es la que estamos ahorita, que es la que estás tú viendo. Y si yo me voy a Word, es la misma ventana, la captura. Ahora, esa es una. Y la otra es que al momento de insertar y captura, hay una opción que dice recorte de pantalla. Esto te va a permitir a ti que la pantalla que tú tienes en el navegador, la que tengas activa en ese momento, te va a permitir recordar lo que tú quieres en un momento determinado. Yo quiero nada más esto, lo selecciono, lo quito y fíjate lo que hace, aquí me lo pone como imagen. Entonces, es muy interesante esa opción. Así que si tú estás hablando con una persona y quieres en ese momento guardar su fotografía o algo, lo puedes hacer así de esa manera. Y créeme que va a ser satisfactorio para ti poder hacerlo. Bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, es más nueva, del 8 de enero. Dice, el comentario de Al-Nagara. Al-Nagara dice, había visto otros pero no eran iguales al mío. Bueno, esto me ayudó, espero que no se cuelguen más. Me imagino que se estaban colgando de tu conexión inalámbrica, ¿verdad? Este, Al-Nagara, ojalá, ojalá ya con esto se resuelva. En este video de cómo cambiar clave web, por no ser confiable, ahí te digo cómo hacerlo de esa manera para que no se cuelguen, cambiarle esa clavecita. ¿Ok? Bueno, Al-Nagara, qué bueno que te sirvió. Bueno, vámonos al comentario de cómo instalar y usar TeamViewer 6 de Dorcari46. Dice, saludos a tu nuevo ángel para utilizar TeamViewer. Hay que tenerlo instalado en las dos computadoras. Es muy distinto que el LogMeIn. Sí, Dorcari46, sí hay que tenerlo instalado en las dos computadoras. Sí, en la computadora que le va a asistir y el que va a ser asistido. Tiene que estar, ¿por qué? Porque uno le dice el ID y la contaseña que tiene para poder ingresar. ¿Ok? Y si es distinto al LogMeIn, siento yo que TeamViewer es mucho más fácil de utilizar y es mucho menos pesado en la computadora. Incluso puedes hacer una instalación, pero sin instalarlo en tu computadora de forma residente, sino nada más en cuanto lo necesitas, nada más ejecutarlo y ya. Sí es mucho más diferente que el LogMeIn, definitivamente. Ok, Dorcari, gracias a ti por ver el video. Bueno, vamos con Anre57IFI. Dice el comentario sobre el video de configurar Remote para iTunes. Gracias, me funcionó muy bien y un saludo. Yo también te mando un saludo. Anre57IFI. Y aquí voy a parar este video y vamos a continuar ya con el, creo que ya va el séptimo video, ¿no? O el sexto video, no sé. Pero bueno, vamos a continuar respondiendo ya a las últimas dos preguntas que nos hacen falta. Gracias. Gracias.